Es un personaje que le permite expresarse muy bien, Ramón es un jugador que le gusta mucho ir a por la jugada arriesgada. ¿Qué? ¿El mando de la tele? ¡No hay tele, no hay mando! ¡Hay un botón atrás! ¡Vuelvo ahora! Mientras tanto... ¿Que vienes a castear? No, es que tuvieron un problema en la tele. ¿En la? En la tele, en el medio del partido de Agri y Patrick. Bueno, pues empieza ya cuartos de final entre Sampi y Ramón Wors. Vemos que van, bueno, con lo clásico. Pitch contra Ingeneroar. Un poco jugando Sampi a lo que sabe, a esos combos, a esos nabos. Y Ramón más al maseo, buscando la opción poderosa que le consiga muchísimo porcentaje en muy poco tiempo. De momento parece que Sampi está dominando muy bien este primer set. De hecho... ¡Uy! ¡Esta bomba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena forma de aprovecharlo! Sí, es una pena que lo haya matado porque Ramón ahora mismo con muchísimo porcentaje. Y no siempre se ve una bomba, ¿eh? No sé que me he perdido, por cierto. Nada, simplemente, mira, 30 segundos de partida y ya tenemos el primer stock de Sampi. Que parece que está dominando bastante bien. Está jugando esos combos que todavía Ramón no se ha adaptado. Le está pillando por todos los lados. Yo digo también que igual Ingeneroar es un personaje más lento. En donde necesitas un momento para parar, ver las opciones que tienes. Ver un side B, ver un air. Y yo creo que Sampi está tan rápido, está con tantas inputs, que es que no le está permitiendo hacer nada. Es un poco el problema. Es decir, tienes herramientas para permitirte... ¡Otra bomba! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Ya van dos! Tiene miedo, Ramón tiene miedo. Lo normal. Ramón de Sampi no se mueve. ¡Uy! La explota. Ramón descojonándose y nosotros también. Lo de Sampi en esta partida, yo no lo había visto nunca, ¿eh? Dos bombas, la verdad, que es bastante raro. No sé cuáles son las probabilidades, pero joder, dos bombas son muchas bombas. Son bastante bajas, la verdad, que casi que regalándole un poco la partida a Sampi. Pero bueno, Ramón todavía tiene mucho que aprender. Es un poco lo que estaba comentando, ¿no? Ingeneroar es un personaje que necesita, sí que es lo que te dices tú, entrar. Pero tienes herramientas que te ayudan a ello, ¿no? Tienes, por ejemplo, el revenge, sumamente. Pero si Ramón no encuentra esos revenge y esas oportunidades donde puede escaparse y tal, pues sí que puede ser un problema. Sí, y al final también es que una de las ventajas de Pitch, por ejemplo, es la buena movilidad que tiene que le permite reaccionar muy bien al side B y a las opciones que tiene Ingeneroar. Por ejemplo, lo que hemos visto antes. Cuando ha intentado atacarle con un side B, ha intentado entrar Ramón. Pero Pitch ha usado el backer curaría o el side B. Creo que fue el backer. Con la cadera y le ha parado, le ha parado en el momento y no ha podido continuar. Sí, sí, en efecto. Son herramientas que la princesa de Reino Champion tiene a su favor. Y bueno, pues Ramón tiene que estar un poco más ojo a vizor a este tipo de interacciones. Es eso. No le cuesta nada castigarle, que es una cosa que a veces le pasa a la gente cuando juega contra Ramón, que no es capaz de castigarle bien ataques como el área, todo el side B, pero Sampi no perdona ni una. Sí, y al final también yo creo que se necesita un poco de mente fría, como está diciendo Sampi, porque asusta, la verdad. Tener un par de interacciones con Ingeneroar y quedarte ya un porcentaje súper alto asusta mucho, pero bueno. Sí, sí, yo creo que esta partida el que se ha quedado asustado es Ramón, porque las dos bombas yo creo que… Ha sido… impone bastante, la verdad. Sí, han sido muchísimo porcentaje de parte de Sampi solamente con dos bombas. En la primera yo creo que le ha faltado aprovecharlo un poco mejor, pero aún así le ha dejado muy buena situación. Hubiese sido un combo bonito, hubiese sido una buena forma de llevársela stock para subirla a YouTube. ¿Cómo fue la segunda? ¿La tequeo Ramón puede ser? ¿La primera? No, es que le mandó en un ángulo súper raro, le mandó para abajo la bomba. Y le mandó al escenario, creo que rebotó, pero no rebotó con tanta potencia para mandarle fuera, pero en sí le hizo bastante porcentaje. Es que no me acuerdo, solo estoy pensando en la segunda más que en la primera. Sí, la segunda, que además me ha hecho mucha gracia los dos segundos que han estado los dos quietos pensándose qué va a pasar. Y al final lo que pasó fue stock para Sampi, stock y game. Es que es un poco… yo también me quedaría así un poco como anonadado. Porque si eres un jugador de Twitch y dices, ostras, yo no había planeado esto, ¿qué hago con esto? Y el otro jugador es como, ostras, que puedo perder la stock ahora mismo. Son muchas opciones que se te vienen por la cabeza y que has pensado poco, porque al final… ¿En qué situación te pones tú cuando estás en una bomba, que tiene igual un 1 entre 64 probabilidades de aparecer? Es que a eso no te enseña la vida. No sé cuáles son las probabilidades, probablemente Sampi nos las pueda decir mucho mejor, pero… Pero la vida no te prepara para esto. Pero bueno, vamos a ver qué tal la siguiente partida, esta vez en Sobrevolando del Pueblo, un escenario más amplio. Sí, con música relajante, a ver si consiguen bajar un poco la tensión de esta partida. Lo dudo mucho, yo creo que estas personas que son de todo menos relajantes. Si al final sabe meter mucha presión, yo creo que cada uno a su manera, son dos maneras diferentes de meter presión, pero… imponen muchísimo. Sí, sí, desde luego que sí, de dos maneras diferentes, pero sí que lo imponen. Y de momento… Yo no vi el inicio del anterior partida, así que corréjame si me equivoco, pero veo a Ramón mucho más si bien que antes. Sí, al principio, bueno, a estas alturas del primer game, Sampi ya se le lleva el primer stock. Ahora mismo vemos que van más o menos igualos de daño. Ramón está tirando mucho más el revenge, la verdad. Parece que le está viniendo bastante bien, yo creo que es una buena forma de parar antes del combo de pitch. Sí. Y poder respirar y ver qué otras opciones tiene. Y sí, parece que está dominando bastante mejor. Está ese Sampi después de los uppers que se lleva el primer stock. Sí, Ramón con ventaja por primera vez en el set, si no me equivoco. Y bueno, seguimos viendo que intenta dominar con esos downbees. Sí, pero ahí estaba complicado recuperar. Muy bien utilizado ahora mismo Ramón el upper, creo que es una herramienta muy buena en general en el infineural. Pero en este matchup le viene muy bien porque pitch a venudo está encima de ti. Entonces tener una herramienta tan fuerte como el upper que no solo golpea bien, sino que además incluso puede llegar a matar. Sí. Esto viene muy bien y creo que lo estoy utilizando bastante bien. Bueno, bueno, bueno. Empieza la secuencia de Sampi, 61% de una interacción. Qué buen combo. Ramón intentando remontar. Míralo. Uf, eso es muchísimo daño, 90%. Sampi ha recortado toda la ventaja que tenía Ramón. Ahora mismo está en una desventaja muy gorda y... Uf, era casi segundo stock para Sampi. Qué bien parado ese Sampi. ¡Ostras! ¡Es un Mr. Saturn! ¡Eh! ¡Es un Mr. Saturn! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Hoy es el día de Sampi. Madre mía. Pero no quiere jugársela directamente. Lo tira afuera a ver qué otras opciones tiene. ¡Ay, qué bien esperado a ese roundby! Oh, podría haberlo seguido. Muy buenos combos. Está demostrando Sampi en ese principio de stock. Le está llevando a porcentajes muy altos. Casi igualándole prácticamente de la ventaja que puede tener Ramón durante todo el stock. Sí, es una cosa que tienes que hacer ahora mismo cuando tienes como una stock de ventaja contra el Incineral Bar. Que es sacarle todo el porcentaje que puedas. Tampoco es un personaje que le importe mucho el porcentaje. Tampoco el tuyo. Tengo la gracia de que sea así de heavy. Pero sí que conseguir marcar las distancias entre tú y él es una cosa importante. Al fin de cuentas. Bueno, y ese neutralby que se lleva el segundo stock para Ramón. Vamos a ver Sampi qué opciones tiene. La verdad que puede empezar yo creo que de un combo bien hecho. Lo tiene este game. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Pero aún así Ramón poco a poco se va acercando. Este es el miedo de los Incineral Bar, ¿no? Este momento en el que el Incineral Bar player pues no lo consigues matar. Poco a poco te va rascando. Pero bueno, sí, ese nabo ha sido clave. ¡Uy! Casi, casi. Estaba muy cerca pero consigue recuperarse. Y ese Fair que se lleva el segundo game. Muy buen espacio por parte de Sampi. Me ha gustado mucho. Lo está jugando muy bien. A mí la verdad que me gusta mucho porque estoy viendo un poco el cambio de gameplay. Tanto de Ramón que está jugando mucho más parado con esos downbees. Esos uppers también que estamos viendo mucho más. Y Sampi aún así en el primer stock sí que lo que estabas comentando. Parece que Ramón ha podido recortar esa ventaja. Pero Sampi enseguida ha espabilado y se ha llevado el segundo game. Sí, sí. Casi sin comerlo ni beberlo. Estábamos viendo una ventaja de Ramón y fue muy efímera. Sí. Cuando nos dimos cuenta ya Sampi volvía a dominar. Y bueno, pues ahora es Ramón el que tiene que hacer el adapt. Porque es ahora o nunca. Te vas a loser, si no me equivoco. Sí, yo estuve, además lo estuve comentando con Sampi en el descanso. Que Ramón era una persona que le daba miedo. Le daba mucho miedo jugar contra el Incineral Bar. Pero la verdad que yo le veo sin ningún tipo de miedo. O sea, le está respetando, le está espaciando mucho, pero aún así le está dominando durante todo el set. Hemos visto una pincelada de Ramón intentando remontar al principio del segundo game. Pero ya Sampi le ha pillado el truco. Sarek cuando tiene que esperar. Le está leyendo muy bien a esos downbis. Y en general está jugando muy por encima de Ramón, parece. Sí, sí. Porque además es que cuando un jugador le tiene miedo a Incineral Bar. Sobre todo, o a los personajes de Ramón en general. Uno lo nota. Porque es como que no castigas bien algunas de las opciones que podías castigar. No estás muy atento. Te comiste algún sidekick que te frustra luego el mental. Pero Sampi no. O sea, las veces que se ha comido una opción que le pone desventaja. Yo le veo recuperarse rápidamente a nivel mental. Qué buena, qué bien esperado. Y castiga muy bien a Ramón. A Ramón muchas veces cocina porque la gente le deja cocinar. Te hace un lariat y la gente no se lo castiga porque es un ataque un poco complicado de castigar a veces. Y lo mismo con los sidebis. Pero Sampi no le deja vivir. ¡Mira, mira, mira, mira! Qué secuencia de Sampi. Está sacando todo el repertorio en este top 16. Es que mira, mira. Veremos si todavía le quedan cosas. Pero madre mía, 60%. Eso podría haber sido clave. Podría no haberse recuperado Ramón. Madre mía, Sampi. Sí, sí. Está jugando increíblemente bien. Tiene a Ramón ya con más porcentaje del que él tiene en 3 stocks. 77% nada más. Buen uso de Noc. Y se lo ha llevado. Es que madre mía, Sampi. Qué set más increíble. Sobre todo, qué último game más increíble. Qué sólido. Madre mía, Sampi. Yo creo, yo creo que la palabra, la palabra... La palabra...